¿Quién me ayuda? No caigas en la tentación ¿Quién quiere hacer masajito? No caigas en la tentación Aparte es una zorra Aunque sea mi prima yo considero que es una zorra Considero que es una zorra Siempre mostrando ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Te estoy viniendo a pedir perdón? ¿Qué dice? ¿Yo? Chicos ¿Están preparados para ver? ¿Algo sexy? Amén Wifi Team Bueno chicos quiero decirles que nos peleamos con Tomás de nuevo Si quieren ver esta pelea en donde ahora Me tocó a mi dársela a él Porque todo lo que hizo está mal La voy a publicar cuando este video llegue a 150 mil likes Y tienen que estar todos suscriptos al canal Si vos no te suscribiste, suscríbete Si estás suscripto, suscríbete de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de todos Para ver la pelea en donde Tomás Oranje queda humillado Se los juro que lo humillé después de todo lo que me hizo Así que dale like a este video y suscríbete Wifi Team Mirá eso Mirá eso Es pura gracia Es carlaca Mirá Tiene remera superman ¿Cómo es eso? Ey, te estoy hablando No tengo remera superman porque no hay de mi talle Soy embarazada y me voy a tirar ahora Voy a tirar y el hijo no es tuyo Es de Carlito ¡Él me gachó! ¡Qué le disto! Te voy a tirar y el hijo no es tuyo Es de Carlito ¡Él me gachó! ¡Ah! ¡Te acuerdas que era así! ¡No! ¡Que la puso en 4 veces! ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo pido por favor! ¡Te lo pido de mi oportunidad! ¡Es mi única oportunidad! ¡Te lo pido por favor! ¡Chica! ¿Quién me ayuda? ¡No, juan pa! No caigas en la tentación ¿Qué haces en masajito? No caigas en la tentación ¡Quieres que me haces en masajito! ¡Está matando ese! ¡No, no!" ¡No, no termina, termina Ah, no, Juan pa, no llores ¡Ay, pobrecito! Tranquilo, Juan pa Sico, ¿Qué me hace masajito? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deja mi vida! ¡Me te lo pido por favor! ¡Aaah! ¡Ay, si! ¡¿Qué pasa a quedar?! ¡Irre! ¡Otra, no, no, no! ¡Pasito de marcado! ¡El Choc, no pasa que haga! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Qué vara, papá! Ya me iba a tirar de allá arriba y no ni siquiera me dijiste nada! ¡Estoy inolando, sucio! ¿Qué importa que me haces de frenos? ¡Estoy embarazona! ¡Para allá! Es para allá, ¿por dónde iba la zona? ¿Para allá? Ah, para allá, es frío. Toma. Toma, mirá que te llevo un ratito. No, 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 no! No, no! Ay, no llego a caer! ¡Dígame! ¡En el grupo que se murió! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Ay, qué frío. ¿Qué haces esto? Che, ¿cuándo tienes que darse cuenta? Sí. ¿Cómo están los chicos? No, ni me digas. O sea, estoy llorando la atención de todas las meninas y nadie me da pelota. Ni siquiera para hacer un tecita, nada. Yo estaba molestando con los masajitos, a ver si... Pero yo pensé que estaban judiendo, pero no estaban. O sea, no sé qué les pasó. Me tiró agua. ¿Entendió? Pensó que no estaba, atrás de él o no sé. Pero, ¿qué les pasó así, literal? No sé, boluda. No sé, no me dan bola. Que hoy no me da bola tampoco. ¿No es verdad que te cogiste la...? Que te agachaste a este chico que no se llevó el reto? Ese. No, lo que pasa es que... Ay, no entendés. Estoy intentando llamar la atención porque hace rato que no me dan pelota. Desde ahora. Desde la mañana tenés que ir al mercado, me ignora. Le dije a Nacho que me traiga una cosa. El súper me ignoró, no me trajo nada. Le acabo de pedir un té. No me contestan, o sea... Yo le pedí a los chicos chocolate y le dije No, no, nada vos. No, yo tenía mi propio chocolate, pero si no... No me hubiese ni comprado chocolate, ¿entendés? Hay que hacer algo ahora. Ya. No, 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 no. ¿Qué pasó con cara? ¿Pasó con cara? Para mí fuera jugada. Mi prima se la agachó. Uy, qué bien. Aparte es una zorra. Aunque sea mi prima, yo considero que es una zorra. Considero que es una zorra. Porque siempre así, siempre mostrando. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Te estás viniendo a pedir perdón? Estoy de mal humor, perdón. No, 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 no. No, no, no. Pobre Kevin, el trauma que le habrá quedado. ¿Qué le pasa? Aparte es fea para mí. Es fea, ¿no? No, yo lo que pienso es que no es fea. Le pateó la cara a un tren. ¿En serio te estoy hablando, pelotudo? ¿En serio? No, 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 no. Ay, por favor, reacciona. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto. Paso número uno, le sacamos wifi. Paso número dos, le sacamos el novio. Pobre Kevin está subiendo. Paso número tres, le mandamos loquero. Pero lo estoy haciendo, nadie me escucha. Ay, siento como... ¿Cómo estás llevando piedra hoy en día? Viste que está cayendo meteorito. El último día está muy raro el clima, ¿no? ¿Qué suelo de comer? Pedile a... Estoy acá. ¿Cómo se llama? Te estoy hablando. ¿Quién cocinó? Porque las mujeres no vinieron. No, yo sé. Kevin me dijo que cocinaba para el culo. Ah, listo, sí. No, sí, es una pelotudo. Es estúpido. Es tuyo. Es tuyo. ¿Qué estaban haciendo ustedes? No, estábamos hablando acá de que Copito... Después te hablo por lo otro que te había dicho. Sí, dale. Me pareciste justo porque... Dale, trae hoy las nenas por la noche. Copito tiene la... El pito chiquitito lo tiene. Chiquitito lo tiene. Mierda. Mierda. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Uy. No tiras suela. Chicos, ¿tienes hambre? No, yo lo he hecho. Ahora me agrego suco más. ¿Está? ¿Está? Ya no lo he hecho ustedes miran. ¡Pero tu! Dale, tengo arte. A ver cuánto te entra en la mano, cuánto oxígeno te funciona. Guapa, lo voy a que está mejorando, ¿me podés parar? Guapa, no voy a hablar. Yo te ayudo. La mazana viene a casa. Yo te ayudo. ¿Es un plato volador? ¿Qué hace acá? ¿Quién cocina esta comida? Marce, te saco una. Yo también quiero dos. Uno para mí. Y el otro para la perra. Ah, para Olivia y Dona. No, dos para Juanpa. Puedes esperar a que termine de cocinar. ¿Quién cocina esto? Mi tía Orni. Pero se quiere comer todo. Juanpa, podés esperar. Te dije que todavía no estaba a aparecer bien. A ver, pruébalo. Está rico, eh. Tengo mal el oído, me parece. ¿Estoy escuchando una voz extra? Está como en verano, en pleno enero, los mosquitos. Es la mía, es la mía la voz. Ah, es coso volador. Igual esto va a ser una gran cocinada, pero está horrible. Toma, que se tome con muchadita. Parce, ¿qué habla Olivia ahora? Ahora habla Olivia, escucho voces extras. Nosotras, ¿qué comemos? No, pero vos tenés un problema. No, no, no. Las ollas como que tienen un gusto medio amargo. Sí. Lo he cocinado a alguien que no sabe cocinar, pero es horrible. Ay, pero comés bien. ¿Qué te pasa? Es un perro. Ay, es un perro. ¿Le gusta como como? ¿Le gusta como como? Como es el dicho, los de afuera son de palo. Vení, no me hagas trampa. Ves amigo, me cagaste toda la jugada. Siempre hace lo mismo. No, dejame aplaudir. ¡Pingui! ¡Gol! 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 ¡Listo, Daniel! ¡Gol de Boca! 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 ¡Gol del puto! ¿Qué? No, estoy haciendo goles yo. ¿Jugando con la mano? Sí. Sí, sí, no hay palos. ¡Gol! 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 ¿Qué? ¡Gol! No, no, no. No sé, estaba Natan ahí porque estaba tan chiquito. No se puede. Pero te estiro bailando, ¿sabos? ¿Qué pasó? Te iba a preguntarle otra vez. ¿Te acordás del tema de que íbamos a ir a salir a bailar todos juntos? ¡Gol! Eh... ¿Qué haces ahí? ¡Gol de Boca! Ya sé, en vano. ¡Gol de Boca! 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 Ahora sí por el tiempo, nos faltan mujeres. Estamos todos solteros por 클� ex. Yo tengo cuatro minutos si quiero y me llevo ahí. No, no, no! ¡Solteros! Solterisimos solteros. ¡Todo! ¡Solteros de adelante! Yo tengo ganas de chicas, pero si me dijo que habría más ganas de tener una chica Kevin De ultimas, si hubiesen chicas en la casa, como terminé con Vivi, como mi novia se saldría con Carlitos A ver, me la tenia que conseguir una chica mía Claro, es menos que te vengues Novia, ex, 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 ex Aparte, si hubiesen chicas en la casa saldríamos, pero no hay Por eso yo llamo hoy 4 amigas y listo Bueno, yo tengo un grupito de amigas que vienen ¡Eh! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me ay! ¡Qué acaso! ¡Qué quiero salir con ustedes! ¡Ah! ¡Qué horror! Atención a todos, ya traen los últimos eventos de wifi en octubre Y también empiezan los eventos en noviembre, todos noviembre hay eventos todos los días Pausate flyer y fíjate si vamos a estar en tu provincia Porque te queremos conocer, va todo el tiempo wifi a verte a vos 25 de octubre Santa Rosa La Pampa 26 de octubre Neuquén Lunes 28 de octubre Bahía Blanca 29 de octubre Punta Alta Miércoles 30 de octubre Monte Hermoso Jueves 31 de octubre Coronel Torrejo El viernes 1 de noviembre nos vemos en Olavarría Sábado 2 de noviembre Necochea Domingo 3 de noviembre Mar del Plata Lunes 4 Balcarce Martes 5 de noviembre Tandil Miércoles 6 de noviembre Achacucho Jueves 7 Chacobus Viernes 8 de noviembre Lobos Sábado 9 Saladillo Domingo 10 Chacabuco Lunes 11 Rojas Martes 12 Azul Miércoles 13 Bolívar Jueves 14 Pehuajó Viernes 15 Tranquilanque Sábado 16 General Roja Domingo 17 Zapala Lunes 18 San Martín de los Andes Martes 19 Bariloche Miércoles 20 Skell Jueves 21 Rapson Viernes 22 Comodoro Rivadavia Sábado 23 Río Gallegos Domingo 24 Ushuaia Lunes 25 Río Grande Martes 26 El Calafate Jueves 28 Puerto Madrid Viernes 29 Tres León Sábado 30 Las Grutas Wifi Team ¿Qué linda cama? ¿Cómo es? Dios mío ¿Qué haces hasta mi cuerpo? Dios mío Salí de mi cuarto Juanpa Salí de mi cuarto que estoy enferma No importa nada descansar ¿Sí? El ser humano tiene que descansar No duermes aquí pero te regalo la cama No, no, ya es mía Por favor De 8 a 10 horas hay que dormir para estar bien descansado Obviamente necesito la energía y al igual también esta cama tiene tecnología para que puedas tener los zapatos en el río Estoy enferma, parque, saca el zapato de arriba de mi cama, andate de mi cama, quiero descansar Por favor Juanpa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con mi? Dame mi almohada y andate de mi cuarto Ahora Con esta camiseta capaz Ah, sí, es un camisón de alguien Es mío, ojalá, un compañero Ay, no, yo voy a hablar con ella No, no puede ser Ay, copito, por favor, te estoy hablando Todo limpito, acá Ay, copito, por favor Dale, boludo, déjame Ay, copito, déjame pasar No, el pito, ¿no? Si, porque el patrón te fue No, el pito Dale, con el pito Ah, sí Ay, por favor, copito, no, no le parles la comida, copito Ay, que esos patos te matan Déjame, no, déjame Me voy a ajustar el patrón, tranquilo, ha salido más ¿Habrá un sueño? Salido más, que me gustó Ah, no sé cuál es mejor Ay, dale, no estás por cajera Esperame No, ¿qué me pasa Yo me gusta No, Tomá, déjame acostarme ¿Cuál de los dos serán mi sillón? Porque si no, no me puedo acceder a su... , mamá, compaslo sin место Pará, ¿qué me pujo? Me pasé sin peso ¿Por qué me pujo? Ay, Tomá, dale, parce Estoy cansado, parce, pobre. Puedes dormir ahí, no hay tanta mierda que no va. ¿Apas en él se ocupa todo el sillón? No, tranqui, tranqui. El que se quiere sentar, ¿qué se siente? Pero yo voy a estar así. Estoy enferma, chicos. ¿Por qué no me hablas? A ver. ¿Sabes qué quieres sentarse en la silla? ¿Sabes qué quieres sentarse en la silla libre? Basta, porque yo voy a recorrer. ¡Chau! El sábado 26 de octubre nos vemos en Neuquén y en Luján, todo el evento también. Explota todo. Wifi Team. Ay, Dios mío. ¡Ay, boludo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sos carado? ¿Cuándo te estoy creando? Me acabas de tirar todo el sillón. No, mamá. ¿Quién está? Ahora me tengo que cambiar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo me tengo que cambiar acá, chicos. ¿Se pueden ir? Bueno, esto es joda. Vamos a probar el nuevo colchón que compramos. ¿Sí? ¿Lo pruebo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Coraza. Diarrea. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Ahora tenemos el show de Morón. El sábado. Y a la vez el mismo día vamos a estar en Necochea. La mitad del equipo de Wifi va a estar en Necochea con ustedes para sacarse una foto. El domingo hay doble evento. Estamos en Mar del Plata y en Ezeiza. Se divide el equipo Wifi. Van a poder verlos a todos. El sábado 9 tenemos un show de Rosario. Sí, el show de Rosario. Y también el mismo día vamos a estar en Saladillo. Porque hay un evento. Sí, la mitad del equipo va a ir a Saladillo a conocerlos ustedes. Domingo nos vemos en Chacabuco. Y haz lo que, ¿ok? Dos lugares tremendos. Wifi va a ir con todo el equipo. La mitad va para uno y la mitad va para dos. Wifi Team. Leo, le busques un poco tranquilo. ¿Qué está pasando los chicos? Que están todos... Están todos locos. No te escuchan. No te hablan. ¡Leo! ¿Qué hacen acá? ¿No estaban allá? No, dale. Necesito un ratito de espacio. Necesito estar sola. Necesito estar sola. Necesito estar hinchado. Te presto esta. Vení, probátela en el baño. Vení. ¿Entramos? La puerta es muy apartada. La puerta es muy apartada. ¿Entremos? Probátela en el baño así no vamos a salir de espejo. Quedate en la puerta. Así no sale niña, así nos probamos la revena. Bueno, dale, dale. Me voy a llevar a la puerta este. Pará en mi todalla. ¿Esta es mi todalla? ¿Qué tengo con mi todalla? No, no, no. ¿Pero qué te pasa? ¡Pero! 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 Voy a entrar a duchar. Voy a entrar a duchar. Voy a entrar a duchar. La puerta esta no. Se trabó, no se trabó. ¡Por favor! Necesito algo. Listo, basta. Listo, basta. Está todo con mucho calor. No, dale. Es joda esto. Tengo la ganas de hacer el amor. ¡Fuerde! 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 ¿Pero viene? ¿Qué calor que hace acá dentro? ¿Con qué? No, 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 Carlito. Carlito, Carlito. Cerrá que es el frío. ¿Basta? ¿Carlo, Carlito? No, ahora tengo frío. Cerrá, cerrá. Cierra, cierra. Siento que me desmayo. Me desmayo arriba de él. ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¿Querés ganarte uno de estos 14 iPhones? Solamente tenés que seguir todos los requisitos. Requisito número uno. Estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube que te van a aparecer en la descripción. Chao Cabrera. Viral. Wi-Fi. Candela Díaz y Sasha Ferro. Requisito número dos. Seguime en mi Instagram personal y dale like a todas las fotos. Dale, dale. Vamos a sortear uno por día. ¿Qué estás esperando? Wi-Fi. Copito, ¿para qué tomas? ¡Pompi! 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 ¡Las olundas! ¡Que calor Lacun! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Ya estoy orgulloso del calor! La fueta! ¡Há la huella! ¡Chicos! ¡segamos fuertes! Ok? Somos todos un equipo. ¡Parche! Nadie presta atención a cosas que nos hacen mal la afuera. ¡Mици! ¡Me prendo en llamo! Nadie preste atención a los haters de afuera, ninguna crítica a Wifi les puede hacer daño, nadie externo le puede hacer daño, no caigan en la tentación, no caigan en la tentación, no caigan en la tentación, el agua esta hermosa, que linda el agua, calorcito ahí el agua, el veranito, me quiero tirar un poquito. ¿Por que no me responden? Chicos, moraleja de la vida, nunca caigan en la tentación y librenos del mal, amén, no hay chicas que puedan contra mi, no hay nadie, no hay haters, no hay nada, somos Wifi y resistiremos. El sábado 16 nos vemos en Brasategui Y en General Roca, sí, doble evento Wi-Fi, vayan a cualquiera de los dos El domingo 17 nos vemos en Zapala y también En el show de Aplato, o sea, un equipo Wi-Fi Va al show con ustedes ahí a romper toda Y el otro equipo va a estar en el evento Wi-Fi, no te lo puedo ver Sábado 23 hay doble evento, uno En Río Gallego y otro en González Catán Sí, doble evento Wi-Fi y nos distribuimos como lo de nosotros Domingo 24 nos vemos en Urlingán Y también en Ushuaia, sí Hay doble evento Wi-Fi Viendo 29, show en San Justo y ahora mismo vamos a hacer un evento Entre Liu, sí, si sos ahí, anda porque va a ir un equipo Wi-Fi Y también te vemos en el show que explota Wi-Fi Team Chicos, Karen me mandó fotos sin ropa Y me dijo que iba a venir acá La tienen que ignorar, ¿por qué es el 24 horas ignorándola? Chao, no aguanto más No aguanto más, un beso más No, la foto me mandó Está en bata sin ropa No, pará, pará Chao, mostrame eso No juegues con mis sentimientos Por favor, no hagas nada raro, ok Yo creo que no voy a hacer nada, pero mostrame la foto Mostrame la foto, por favor No, 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 no Qué ruido de mí, acá hay la sabana con el pariado Ah, siempre hay la conversión Si nos vamos para otro lado Es como el de los albañeres que están con la obra Que no pueden más, mirá No estoy molestando Si, si lo querés matar y te plazas la gana Y encima no se ven ¿Es que no estoy molestando? Te cagas, chupíjate Te cagas, te cagas Es el show la que te estoy tocando Vos también ¿Qué? ¡Cantil! ¡Ey! ¡Tranon los tubos! No hay su pelea de acá Pelean como mujeres, boludo, pelean así ¿Cómo querés pelear? ¿Así? ¡A la vieron! Venga, soy un chico. Me voy a dar un chico para mañana. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Un chico! ¡Usí! ¡Uy! 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 Se me cerró. Vamos a escuchar el sonido de dios que nos esta mandando una señal hacia arriba Vengan todos conmigo Cierren todos los ojos Cierren todos los ojos Chicos estan preparados para ver algo sexy Amen dios por favor Entonces vamos ¡Suscríbete al canal!